Primera de Crónicas, capítulo 6, versos 31 y 32. Estos son los que David puso a cargo del servicio del canto en la casa de Jehová, después que el arca tuvo reposo, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión en el canto, hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén. Después se mantuvieron en su ministerio según su costumbre. Primero Dios. Gracias.